¡Ay chicos! ¿Qué vamos a hacer con este Manchester United que no quiere salir a flote como quisiéramos? Bueno, los que nos gusta este club, quisiéramos ver al equipo que volviera a ser lo que era antes, ¿no? En la era del señor Ferguson, etc. Bueno, eso es lo que vamos a intentar hacer hoy en este episodio en el cual vamos como de costumbre a reconstruirlo y a ver qué sucede en cinco temporadas. ¿Será que logramos convertir a este equipo en el mejor de Inglaterra? ¿Quizás en el mejor de Europa? Bueno, lo sabremos al final del episodio. Como saben, vamos a tener en cuenta todo lo que se consiga con él, incluso hasta balones de oro si es que es posible. Y vamos a hacer fichajes a partir de la segunda temporada para respetar el proyecto actual. De fondo les dejo la plantilla para que ganemos tiempo y vayamos directamente al final de esta temporada o antes si algo extraordinario ocurre. Poderoso like, suscríbanse y déjenme en comentarios cómo se verá este Manchester United en cinco años. En fin, vamos a darle inicio a esto. Si te gusta mi contenido, no olvides que puedes suscribirte totalmente gratis en el botón RO. Si quieres hacerte miembro del canal, puedes hacerlo en el botón unirse o en el botón de supergracias. Recuerda que ahora YouTube nos permite darle ciertos beneficios a los miembros del canal. Como por ejemplo, tener acceso primero que todos a los nuevos videos que subamos. Eso significa que vas a poder comentar de primeras, vas a recibir tu corazón de primeras y vas a ser tenido en cuenta tus ideas para nuevos videos, tus ideas de fichajes para futuros videos. Así que si te nace de corazón apoyar al canal económicamente, sería fantástico. Te dejo que continúes con el video. Primero, echemos un vistazo a lo que sería el once inicial. Rashford, Ho'lun. Yo creo que, bueno, aquí podríamos poner a este señor, pero yo creo que Ho'lun lo está haciendo bastante bien. Así que lo vamos a dejar de titular. Anthony, evidentemente. Y por supuesto, el capitán. Por otro lado, Casemiro y el señor Anrabat, que a mí en lo personal no me gusta mucho, pero vamos a dejarlo de titular. Ahí podría ser Eriksen, pero bueno, ya veremos. Varane Martínez, aunque Varane dicen que no está siendo tenido muy en cuenta y se podría ir a Arabia. Bueno, eso no lo veremos en esta temporada y tampoco creo que en este episodio. Por otro lado, Martínez dicen que no fue tan buena idea, al parecer. Pero hay que darle oportunidad a este señor que es tan que lo sacan supuestamente hace como cinco temporadas y ahí está. Por mí, puede continuar. Por aquí tenemos a Sho, también como titular. Y Onana, que iniciando la temporada no dio buenos resultados, pero parece que va mejorando la cosa. Por otro lado, el gran Martial. Uno de los mejores jugadores que se creía iba a ser en este planeta, pero al final no. Garnacho, hay que tenerlo en cuenta. Y el recién llegado Mason Mount. Maguire, que está mejorando, que algunos lo odian y otros lo aman. Seguirá con nosotros. Dalot y McTominay también seguirá con nosotros, al menos esta primera temporada. Por aquí no entiendo reguilón que hace en esta lista. Bueno, en este equipo. Malasia, de cara al futuro, me encanta. Lindelof. Y este señor Van Der Beek, que tampoco termina por convencerme. El futuro de Jadon Sancho. Es incierto, al menos conmigo lo veo un poco complejo. Ya veremos qué sucede con él. Lo voy a poner por aquí, tal vez, porque tal vez en esta temporada titular sí va a ser. Y aquí los jugadores que van de cara al futuro. Este señor no tendrá mucha oportunidad. Y estos son el recambio, o más bien, sí, el recambio generacional, digámoslo de esa manera. Lo que significa que se irán a préstamo. Podríamos detenernos en alguna final. Muy seguramente, si es que llegamos a alguna. Porque en esta serie no olviden que jugamos todas las finales. Chicos, para este episodio, que resulta bastante especial, porque este United hay que prestarle mucha atención. Vamos a tener en cuenta derby y clásico. El derby ya saben que es con el City y el clásico sería con el Liverpool. Los vamos a simular, evidentemente. Y simplemente los vamos a tener en cuenta como estadísticas. Aquí empataríamos el primer derby. Primer clásico. Este es el clásico. Contra el City es el derby. Yo creo que vamos con la pesada, con la titular. Porque este es un partido que perdemos. Lo perdemos en Anfield. Mal. Las cosas se volvieron insostenibles con el señor Christian Eriksen. Una pérdida lamentable, pero la verdad es que no lo logramos encajar aquí. Me duelen porque Amrabat no tiene mucho futuro en este proyecto. Y pues yo quería que Eriksen siguiera. Pero, en fin, ya saben cómo funciona. Segundo derby. El derby esta vez, pero, wow, lo perdemos en la casa del City. Clásico en Anfield. Y el no nos encontramos con estos dos equipos. Wow, lo ganamos de visita a domicilio. Uno por cero. Gol de Rashford. Pero no nos los encontramos en Copas. Porque en Copas realmente nos está yendo regular. Clásico, clásico por Liga. Liguero, liguero. Este es clásico liguero. Y lo ganamos en Old Trafford. Excelentes, excelentes noticias. Porque estamos en FA Cup. Y somos finalistas ante el Arsenal. Eso es una noticia realmente buena. Parece ser que las cosas medianamente funcionan. Aunque tuvimos un desgaste fuerte en Champions. Que nos obligó a ir a Europa League. Pero nos fue bien. Realmente esa final de Europa League se las debo. Porque simulé o hice simulón y se pasó. Pero sí les anticipo que somos campeones de la Europa League. Un torneo en el que no deberíamos haber llegado. Pero llegamos. Minuto 11. Primera ocasión en los pies de Sancho. Muy bien el portero del Arsenal. Buena definición. Pero vamos al minuto 40. Donde en una muy buena jugada en colectivo. Asisten al señor Anthony. Que resuelve muy bien esta ocasión. Muy buena definición. Completamente solo en el arco. O contra el arco. O el arquero mejor. Aquí nos muestra que se le estaba haciendo un poco tarde para anotar. Pero llega el primer tanto de esta final. Una final que nos llenaba de ilusión. Porque ya saben. Las finales en Inglaterra son increíblemente complicadas. Muy muy buena definición. Uno por cero. Habrían ocasiones. Nuestro Anthony era el mejor puntuado del partido. Al menos al cierre del primer tiempo. Vamos al minuto 60 prácticamente. En una buena asistencia para Jadon Sancho. Que resuelve muy bien. Con una defensa muy muy pobre por parte de los Gunners. Aquí viene Sancho. También mostrando su reloj. No sé por qué siempre se les hace tarde para anotar. Pero al final lo logran. Howlun como titular. Y celebraba con Sancho. Miren aquí. Muy buena asistencia. Y una definición con mucha mucha calidad. Muy tranquilo. Muy frío para definir. Minuto 77. Llegaría una ocasión que valía la pena resaltar. ¿Por qué? No fue gol. Pero pudo haberlo sido. Debido a que el señor Fernández es fantástico. Pero lo arruinó. Termina el partido 2 por 0. Primera copa a nuestro palmarés. Digamos que en Liga no nos fue tan mal. Cuarto lugar. Seguimos en puestos de Champions. En la Carabao Cup llegamos hasta la ronda 3. Eliminados por este MK Dungs. En Champions nos fue terrible en fase de grupos. Y llegamos a Europa League. Lo que nos da. Bueno aquí nos fue bastante bien. Les pido disculpas. Simulé y no pude jugar esta final. Porque debería haberse jugado. Pero bueno. La ganamos. Es lo que cuenta. La bestia del goleo fue el señor Anthony. Ojo que creció también bastante. Rashford no le fue tan bien. Lo dejé como delantero. Centro. Creo que está mejor ahí. Y dejé a Jadon Sancho en la posición de extremo izquierdo. Porque creo que se lo merece. Sabemos perfectamente que este señor tiene un tema ahí delicado con Ten Hag. Pero aquí lo podemos dejar. Porque las cosas son a nuestra manera. Pero si veremos si lo dejamos ir. O qué pasa con él. Porque pues si le queremos dar mucho realismo a este episodio. Tal vez Jadon Sancho no debería continuar. Ya veremos qué sucede para la próxima temporada. Este muchacho me preocupa. Porque está un poco molesto. Espero lograr mantenerlo. Porque pienso que de cara al futuro es el 9 perfecto. Podría llegar de hecho a ser uno de los mejores del mundo. Mason Mount con 20 partidos. Bueno creció. Este señor también ha crecido. 4 unidades y se ha ganado la titularidad. 81 para este señor que no tiene o no está en nuestros planes. McTominay. Bueno. No estoy tan seguro. Tal vez una temporada más. Maguire. Si continuará con nosotros. No tuvo mucho protagonismo. Pero continuará. Este es un canterano bueno que estaba por ahí. Y no lo llevamos. Los jugadores en préstamo ahí van creciendo poco a poco. Pelistri. Fantástico. De cara al futuro. Ya saben que este es el futuro. Valga la rebondancia de este Manchester United. McNeil. Diallo. Por otro lado este Gorky. 4 unidades. Ahí va poco a poco. Fish. Una unidad. Will Fish. Y Short Tire. Que sabemos que es gigante. Pero necesita tiempo y minutos. Greenwood. Bueno. Ya veremos la próxima temporada. No sé si está en préstamo 2 años. Si está 2 años. Pues nos tardaremos obviamente una temporada más. Por aquí este señor Evans. Bueno. Yo creo que ya es hora de dejarlo ir. Y Luke Shaw. Que por lesión. Se perdió gran parte de la temporada. Pero. 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 Creo que eso le hizo perder la titularidad. Este señor tuvo una gran temporada. Garnacho. Lindelof. También estuvo fantástico. Y Wisaka también. Que jugó harto. Pero está como perdiendo su titularidad. Este señor. Ahí va chicos. Ahí va. Creo que no estuvo tan mal. No miramos cómo le fue en el tema de la valla menos vencida. Déjenme ver y finalizamos esta primera temporada. Induciremos directamente tal vez a las ventas. Y posterior a ello a la lista de deseos. A ver Onana. Ocupó el quinto lugar en la liga. Bueno. No le fue tan mal. Bueno. Esta temporada empieza así. Hemos vendido a Martial. Porque no está invitado a este proyecto. No sé a dónde se fue al final. A dónde fue que lo vendimos. Al Tottenham. Bueno. No mostraron la animación. Perfecto. Esta es una decisión dura. Muy muy dura para cualquiera. En este modo carrera. Digámoslo así. ¿Por qué? Porque Jadon Sancho. Independientemente de todo lo que esté pasando en la vida real con el Manchester United. Este es un gran jugador. Se le puede dar oportunidad. La temporada anterior estuvo fantástico con nosotros. Pero yo creo que dejarlo ir le daría mucho realismo a nuestro episodio. Si ha ido. Al final no sé. Sí. Se fue al Manchester City. Por desgracia. Ya tenía una negociación con el Inter. Por 104 millones. Pero bueno. Hice ambas negociaciones. Y al final terminó regresando a casa. Recuerden que este señor es canterano del Manchester City. No tiene cabida en este espacio. Jugadores que no están invitados a este proyecto. Bueno. Poco a poco se van yendo. Este señor se va al Barcelona. Fue una buena. Sí. Fue una buena negociación. 20 millones. Estamos haciendo ventas. Y no les he mostrado la lista de deseos. Demen dos segundos. Por favor. Es que primero necesito poderlos ver con su media completa. Por fin llegamos a la lista de deseos. Algo que nos encanta en el canal. Porque nos da ideas para nuestro modo carrera. Y de aquí digamos que surgen los grandes equipos que hemos creado en el canal. Ojo con este dato chicos. Kilian Mbappé aquí está. Pero técnicamente está de adorno. Ya saben que esto es solo una lista de deseos. Que no significa que los vayamos a fichar a todos. Simplemente ponemos aquí nuestras opciones. Ya veremos más adelante qué sucede. Digamos que como delanteros centros estamos bien. Tenemos un buen delantero centro que es Marcus Rashford. Pero suena por ahí Kilian. No estoy tan seguro que lo traigamos. Este señor definitivamente hubiera sido para mí el mejor delantero que hubiera podido tener este United. Pero no creo que como le está yendo ahora mismo en Alemania. Decida o quiera regresar nuevamente a Inglaterra. Víctor Ocime. Ya saben que hizo un trabajo fantástico en el Chelsea. En el reconstruyendo al Chelsea. Así que pues no sé aquí si sea una opción. Rafael Leao. La salida de Jadon Sancho. Creo que le da una oportunidad gigante. Este señor me gustaría. Me gustaría muchísimo. Ya veremos. Para el medio campo. Es posible que el señor Rafael Varane salga. Pero tenemos estas dos opciones. Tanto Matthijs de Lee como esta. Me gustaría la de Matthijs de Lee. Hay cierta afinidad entre este señor y el técnico actual. Aunque el técnico actual dicen que puede salir. Aquí tenemos al señor Chouameni. Que me encantaría. De cara al futuro para el medio campo. Pero no estoy tan convencido que quiera salir el del Real Madrid. Adrien Rabiot. Me encanta también. Aunque tiene 29 años. Pero bueno. Otro que me dio a Gustavo es Marco Berratti. Pero increíblemente no está en el juego. No está. Bueno. En fin. Este Openda. También está interesante. Pero realmente como delantero centro tenemos a Howlun. Aunque con Howlun estoy teniendo un problema grave. Y es que se quiere ir. Serge. Nabri. Suena. Me gusta. Pero no estoy tan convencido. Este como defensa central para recambio de Varane. Bueno. Podría llegar a ser una opción muy muy interesante. Benjamín Pavard. No creo que lo podamos traer. Bueno. Sí lo podemos traer. Pero está recién llegado a este equipo. Y la verdad es que esa posición creo que está muy bien blindada. En el medio campo. Guido Rodríguez. Por su edad. De pronto no me animo mucho. Pero hombre. No me cabe la menor duda que es un grandísimo jugador. Ryan. Que es ahora o está ahora en el Liverpool. No creo que quiera venir. Pero me gustaría bastante. Este Tapsova. También me gusta. Para el medio campo. O para la defensa más bien. El señor Kaoro Mitoma. Que está o es pretendido por los grandes de Inglaterra. A mí me suena. Este sí es un fichaje que me gustaría chicos. Me gustaría muchísimo. Y no. Porque tiene una cara tan distinta. A la que realmente el señor Jean-Claudeau de Vaughn. Kurela. O Kukureya. Como sea. Suena. Suena. Me interesa. Pero creo que esa posición está muy bien blindada. Este chico sí de cara al futuro. Me gustaría. Está interesante. Sacha. Por el medio campo. Creo que estamos muy bien blindados. Pero este muchacho es una muy buena opción. También tenemos a este señor de los Países Bajos. Que podría llegar a ser. Este es otro central que me encantaría de cara al futuro. 24 años. Si tuviera 22 sería un poco mejor. Pero bueno. Tagliafico. Bueno. No estoy tan seguro. Pero no sería mala opción. Chalobá. También me gusta. Trevor. Trevor más bien. Y este Hitkey. Que también es interesante. Aunque Onana. Este chico sí me interesa de cara al futuro. Con este otro. Para el medio campo. Ojo. De cara al futuro. Javi Guerra. También es interesantísimo. Muy muy interesante. Y son jugadores relativamente económicos. El señor Jarrod Bradwhite. Me encantaría. Me encantaría. Sí. 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 Puede ser. Un inglés que podría llegar a funcionar bastante bien. Antonio Nusa. Podría llegar a ser otro Rasmus Hovloon. De pronto. Es muy posible. Neves. Este Joao Neves. También me gusta para el medio campo. Y de cara al futuro. Creo que va bastante bien. Y Adam Wharton. Bueno. No sé. Y por último. Tenemos a esta joven promesa. El señor Asan Kedraogo. O Kedraogo. No sé cómo se pronunciará. 18 años. 66 de media. Podría llegar chicos. Esa es nuestra lista de deseos. Yo creo que ya hicimos las ventas necesarias. Tenemos un presupuesto altísimo. Como pueden ver. De 704 millones. Así que vamos a divertirnos en el mercado de fichajes. Se ha cerrado el mercado. O más bien la negociación con este señor. Y rompemos el mercado de fichajes. Pedazo de compra. La que acabamos de hacer. Hemos vendido a Jadon por alrededor de 100 millones. Y este señor ha llegado por 136. No sé qué. De millones. Bueno. Yo creo que es una gran venta. Una gran compra. Perdón. Creo que es el jugador indicado. Ahí lo mira Ten Hag. Lo evalúan. Y él también nos da su mejor perfil. Rafael Leao que va a llevar el 9. Yo creo que el 9. Bueno. No estoy tan seguro que sea el número indicado para él. Me gustaría darle tal vez el 7. Que era el que tenía Jadon. Sin mal no estoy. Perfecto. Veamos. 136.7 millones. Encaja perfecto en nuestro proyecto. Al menos eso es lo que espero. Creo que es una gran compra. Y espero que nos vaya muy bien en las próximas cuatro temporadas. No sé ustedes qué opinen. Pero para el mediocampo necesitaba un titular. Un jugador con calidad de titular. Y entre mi lista. Creo que el más indicado era este. Por ahí suena muchísimo el mediocampista del Barcelona. Frankie de Jong. Pero la verdad es que yo no creo que este muchacho quiera salir. Además saldría muy costoso. Y este señor solo valió 45 millones. 29 años. Creo que tiene lo suficiente para ser titular. Espero no haberme equivocado. Pensando en el futuro. He decidido inclinar la balanza hacia el señor Joao Neves. Estos Neves últimamente en el fútbol de Europa han sido fantásticos. Esperemos que este también lo sea. Llegado por 13.6 millones. Un jugador con buen potencial. 75 de media y 19 años. Tengo esperanzas en él. La salida de este señor nos deja un huequito interesante para una defensa central que me interesa. Teníamos varias opciones. Pero por la edad. Por su nacionalidad. Por conocer bastante la liga. Creo que me quedo con este señor. Tiene 22 años. Como dije conoce perfectamente la Premier. Muy seguramente su sueño es llegar a un equipo como este. Puede haber afinidad. Puede que no nos equivoquemos con este fichaje. Yo creo que con este fichaje cerramos. Yo creo que no es más. Creo que aquí me voy a detener en el tema del fichaje. Al menos en esta temporada. Ya veremos más adelante si algo extraordinario ocurre. De momento me voy a quedar con este señor. Jovencito también. Medio campo. Ex Everton. También conoce perfectamente. Le hemos robado dos jugadores a Everton. Ojo con eso. Conoce perfectamente la liga. Y muy probablemente quiera estar en un equipo como el nuestro. Iniciamos esta temporada como debe ser. Tenemos finalísima de Community Shield. Creo que es esto. Y tenemos debutes o debutantes muy interesantes. ¿Debutes? ¿De dónde saqué esa palabra? No importa. La cuestión es que tenemos el debut de nuestro... Este señor que tienen ahora mismo en pantalla. Tenemos también el debut de Adrien Raviot. Y también tenemos el debut de nuestro Jarrod Brandwhite. Creo que... Bueno, es que está un poco agotado Varane. Creo que Varane debería ser titular. Pero es que está un poco agotado. Dejemoslo que se recupere. Viajemos directamente al minuto 22. Donde nacería esta buena jugada. Que por desgracia no termina en gol. Vamos. Minuto 32. Jugada del primer gol. Miren el despliegue de velocidad por parte de Anthony. Y la manera de definir. Por Dios santo. La manera de definir. Un sombrerito. Sombrerito o como quieran llamarlo. Muy bien ejecutado por parte del brasileño. Que cae rendido a los pies de su hinchada. Ahí como pueden ver. Le encantó el gol a él. A mí también me encanta. Y espero que todos estemos felices. Porque este gol significaba. Primero que todo. Sacar adelante un derbi. Y segundo que todo. Pues evidentemente. La final de esta buena copa. Con esto nos poníamos uno por cero. Parecía que las cosas estaban a favor nuestro. Pero ojo. Llegaría el descuento del City. Ya saben que es un equipo de calidad. Y que no se iba a quedar quieto. Así como así. Pero eso ya sería en el segundo tiempo. Vamos directamente al minuto 89. Donde llega el gol fatídico. Para el City. Miren la buena definición. Un poco deficiente. La defensa de los chicos de Guardiola. Algo que aprovecha muy bien Rafael Leao. Y define con mucha calidad. Les pido excusas por el lag que tenemos en el juego. Pero es que no entiendo que sucede con la optimización de el FS24 en PC. Tengo la última actualización. Y aún ni así no hemos podido solucionar el tema. Buena máquina. Pero mal juego. En fin. Lo que nos importa es esto. Muy buena definición. Este gran fichaje. El fichaje de los 136 millones. Estaba aquí mostrando todo el power que tenía para nosotros. Rafael Leao que más adelante va a ser protagonista. Ojo. No. No se desconecten del episodio. Porque Rafael Leao trae sorpresas para nosotros. Terminaría el partido chicos. Victoriosos. Dos por cero. Nos llevamos la copa. Y nos llevamos también el derbi. Fantástico. Campeones de Europa League. Nos obliga a jugar la Supercopa de Europa. Este es un buen título que podríamos traer. Pero me hubiera gustado que fuera por ser campeones de la Champions. Pero bueno. Ahí tenemos tiempo. Todavía tenemos bastante camino por recorrer. Y llegar a la final de la Champions podría llegar a ser una realidad. Minuto 25. Entrada sucia en el área para Rashford. Y aquí llegaría el primer tanto nuestro. Buena definición. Penalti. Muy bien ejecutado por parte del inglés. Esto momentáneamente nos mostraba como los mejores de toda Europa. Muy buen gol. Bueno. Es un penalti. Pero muy bien ejecutado. Ya saben que los penaltis parecieran ser algo fácil. Pero a veces no lo son. Dicen por ahí que los penaltis no deberían celebrarse. Pero yo creo que hay que hacerlo. Y más aún cuando nos estábamos convirtiendo en los mejores de Europa. Aunque el equipo italiano caída a riesgo. De hecho su integridad física el señor Marcos Turán. Pero logró su cometido que era empatar las cosas. Ese delantero que me encanta o me hubiera gustado tenerlo en este equipo. Aquí lo estaba haciendo fantástico. Por desgracia para nosotros. Uno a uno se ponían las cosas. Minuto 41. Estaba finalizando el primer tiempo. Y las cosas se ponían muy difíciles. Ya en el segundo. Miren este pedazo de jugada que si hubiese entrado. Ay Dios muchachos. Si hubiese entrado hubiera sido una maravilla. Ya seguía insistiendo este Inter que para el segundo tiempo estaba fantástico. Pero ojito con Garnacho. Miren perdón con Mason Mount. Miren la definición muchachos. Lo dejan solo e intenta acercarse. Logra hacerlo y definir de una manera espectacular. De una manera fantástica. Un gol de calidad muy muy alta. Ahí está el señor Mason Mount. Poniendo las cosas dos por uno. Celebran los señores de los Red Devils. Pero las cosas ya saben chicos. El futuro tiene planes distintos. A los que nosotros queremos. Eso lo sabemos de sobra en el fútbol. Aquí llegaría nuevamente el empate por parte de los italianos. Lautaro Martínez. Otro jugador que me hubiese gustado mucho tener aquí. Pero bueno. No fue posible. Al menos no en este episodio. Lautaro Martínez ponía las cosas dos a dos. Y llegaría el gol fatídico. Minuto 107. Miren buena asistencia. Y otra vez Mason. Muy bien Mason Mount. Nos regala el 3 por 2. Esto nos mostraba que prácticamente éramos campeones. En un partido sumamente enredado. Un partido complicadísimo. Ya saben. Es el Inter. No es tan fácil. Las cosas hay que lucharlas. Sonana feliz. De ver cómo derrotábamos a su ex club. Pero, pero, pero. Como digo muchachos. Los, o el destino tiene planes muy distintos. Ojo porque 120 minutos parecerían no suficientes para definir esta gran, gran final. Mucha celebración de Mason. Pero debemos continuar. Por favor. No más celebración Mason. Vamos a continuar. ¿Qué pasa con el editor? ¿Por qué? Porque aquí llegaría un pedazo de gol. 116 minutos. 116 minutos serían suficientes para empatar esto. Y es como si volviéramos a empezar. Esto nos llevaría directamente a la zona de penaltis. Donde iniciaríamos muy bien. Y terminaríamos aún mejor. Con un muy buen penalti ejecutado en los pies. De el señor Casemiro. Que nos daría la Supercopa de Europa. Unos penaltis bastante aguerridos. Como se pudieron dar cuenta. Como se pudieron ver. En fin chicos. Campeones. Una copa que llegaría a nuestro palmarés. De la mano o en los pies más bien de Casemiro. Continuemos porque la temporada está fresca. Primer clásico contra el Liverpool. Evidentemente partido de ida en Old Trafford. Lo sacamos adelante. Termina el mercado de fichajes. Y quiero ver cuánto gastamos. Nuestro historial de transferencias para esta temporada. En donde podemos ver que. En ventas sacamos 137 millones 400 mil euros. Y las compras sumaron 231 millones 300 mil euros. Esto significa que. Tendríamos un déficit de 93 millones 900 mil euros. Evidentemente lo que vendimos no nos alcanzó. Mejor dicho para lo que compramos. Pero estoy seguro que esa plata. Es una inversión muy buena. Veamos qué sucede. Vamos a ver si encontramos alguna final de camino. Y si no pues vamos directamente al final de la temporada. Atentos con el balón de oro. Sé que todavía no tenemos oportunidad. Pero es posible. No tenemos aún a nadie por acá. Derby. Derby. De locales en Old Trafford. Y lo perdemos. Este es el segundo Derby. Este señor se puso incontrolable. Así que lo vamos a dejar ir. Y hay que fichar. Hay que traer un defensa central que tape este hueco. Clásico. 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 En Anfiel. En Anfiel. Y ganamos a domicilio. Qué maravilla. Tenemos Derby. Creo que este. No sé cuál. Creo que es el de vuelta. De visita. Y lo empatamos. Mejoramos en la liga. Pero solo un escalón. Community Shield. Ronda 6 de la FA Cup. Ronda 3 de la Carabao Cup. Supercopa de Europa. Octavos en Champions. Nuestro mejor goleador ocupó el lugar número 9 en la liga. Y nuestro mejor asistente Fernández ocupó el cuarto lugar. Aunque sí tuvimos algo espectacular. Fue el señor Onana. Que fue el máximo portero de esta temporada. Miren qué barbaridad este L.A. O por Dios santo. 47 partidos. 25 goles. 4 asistencias. Me refiero a su crecimiento. 5 unidades. 2 para Rashford. Que también fue titular. Indiscutible. Bernardo con 3 unidades. Maravilloso. Holum. 3 unidades. Está molestado por ahí. Como pueden ver. 4 para este señor. Maravilloso también. Rabiot. 3 unidades. No creo que no está tan mal. 4 unidades para el señor de las segundas oportunidades. Ahí está. Mason Mount. Con una unidad. 27 partidos. Pero no creció mucho Mason. Este McBride está creciendo en calidad de préstamo. El futuro del Manchester. Dalot. Una sola unidad. Vea. Interesante. Malasia. 2 unidades. También creció poco Malasia. El señor Martínez con una unidad. También creció poco. Y este se mantuvo. Vamos a ver qué pasa en la próxima temporada con este señor. Y este. Bueno. También se mantuvo. Garnacho. 2 unidades. 16 partidos. No jugó mucho. Van de Vick. Está creciendo. En calidad de préstamo. Este es un canterano que nos dieron al inicio. Y Pelistri o Pellistri. 2 unidades. Diallo. También con una unidad. Gore. Con unas 3 unidades. Short Tire. Con 3 unidades también. Ahí van poco a poco. Este Maino con 4. Miren. Tornando interesante Maino. Shaw. Se mantuvo. No jugó mucho. Wambisaka. Con una unidad. Que quiere irse. Pues vamos a ver si encontramos a alguien interesante. Por recambio de este señor. Nuestro portero. Titular. Perdón. El suplente. Que no sé por qué tiene el 1. Y Onana tiene. No sé qué número tendrá Onana. Una unidad para este Will Fish. McNeil. Que se van en calidad de préstamo. Este señor también una unidad. Jugadores que no tienen oportunidad en esta plantilla. Pero que crecerán. Jarrod Brandwhite. Creo que creció poquito. A pesar de que jugó varios partidos. Neves también creció poco. Y Onana. Ahí va poco a poco. Otro Onana. ¿Apaso de Camerún? No. Ese es de Bélgica. Dos unidades. Y no sé. Yo voy a quitarle ese número. Por Dios. Debe ser el 1. Claro que sí. Ahí está. Perfecto. Sí señor. Vamos a la siguiente. Que sería la tercera temporada. Y esperemos que lleguen los títulos. Por Dios. El señor Bisaca no quería continuar. Pues lo hemos dejado ir por 50 millones. Una negociación triste. Pero en fin. Tengo un chico interesante para esa posición. Ya verán de quién se trata. Espacio grande que nos abre este señor al irse. Pero que yo sé que el reencambio les va a gustar. Yo sé que sí. Sé que esto no es tan posible en este instante. Pero yo creo que en la tercera temporada. Que es la que estamos ahora mismo. Digo en este instante en la vida real. Pero en un par de temporadas es muy viable. Dado que Ten Hag también tiene sus días tal vez contados. Pero yo creo que el recambio perfecto de Rafael Varane es un chico como este. Que tiene 25 años. Que tiene un potencial gigante. Y que ha sonado muchísimo, muchísimo tiempo para equipos de la Premier. Aunque está en un gran equipo. No sé si Matáis del League encaje perfectamente. A mí me parece que sí. Es fantástico. Yo creo que en este proyecto es de lo mejor que vamos a poder tener como defensa central. Porque no podemos chicos. Ojo con el dato. No podemos simple y sencillamente meter cualquiera ahí. Necesitamos alguien calidad de titular. 129 millones. Una inversión altísima. Yo creo que de las más altas que vamos a tener en esta temporada. Aquí tenemos un nuevo fichaje. El espacio del señor Bisaca. Aquí queda muy bien ocupado. Este señor Sacha Boy. Un francés que viene del Galatasaray. Que tiene un potencial interesante. Su costo no fue tan alto. 49 millones. Creo que no está nada mal. Y creo que tiene un futuro maravilloso al lado nuestro. Esperemos que funcione y que no nos hayamos equivocado. A ver. Tuvimos un gasto en fichajes de 168.5 millones. De lo cual pudimos sacar en ventas 62.5. Que fue lo que nos dieron por el señor Rafael Varane. Lo cual nos da un déficit de 106 millones. Yo creo que a las directivas no les gusta mucho esto. Pero evidentemente vamos a traer títulos. Esa es la intención. Yo creo que el fichaje de Matáis es brutal. Primer clásico y lo hacemos en Old Trafford. Wow. Martínez está supremamente agotado. No sé por qué se me está agotando tanto. Vamos con este señor Brandway. Y yo creo que le voy a dar minutos a este señor. Bueno, es un clásico. Pero yo creo que Hoblund. Wow. Lo perdimos. Muchos cambios. Muchos cambios. No puede ser. Derby de locales. Manchester United. Manchester City. Uno por cero. Lo ganamos en Old Trafford. Muy bien. Wow. No creí que en esta temporada tuviéramos esto. Bueno, no nos llevamos el Balón de Oro, pero está cerca. Derby, derby, derby en el 80-Hand Stadium. Y lo perdemos. Clásico en Anfield. Wow. Goleamos. Muy bien. A ver, esto es un pedazo de partido el que se viene, pero en una competición que nos desanima, teniendo en cuenta el equipo con el que estamos jugando en este instante, que es el poderoso Manchester, que por desgracia en Champions no termina de hacerlo nada bien y nos obligan siempre a jugar Europa League. Minuto 9. Tempranito nace esta jugada con Hernández. Lo intenta, hace un regate, buena asistencia y aquí al final el balón le queda a Rashford, un balón casi perdido, pero que por fortuna él, como todo un 9, estaba justo en el lugar indicado. Esto nos mostraba que el Manchester iba a ser campeón, pero no tan fácil, muchachos. Va a ver, ya hemos enfrentado a este Inter en el pasado. Sabemos que es un equipo duro, pero este partido realmente va a ser muy distinto. Va a ser un partido interesante para los Red Devils. Veamos, buen gol, vamos al minuto 27, donde nace otro pedazo de gol. Qué buena asistencia para Rabiot, que sin dejarla tocar el piso, define de manera espectacular. Me quedo con la asistencia, miren qué calidad la que tienen aquí a la hora de asistir y también la calidad a la hora de definir. Muy buen gol del francés, mírenlo una vez más. La verdad es que vale la pena verlo, pero como dije, me quedo con la asistencia. Dos por cero antes de terminar el primer tiempo y una nueva asistencia para Rashford le permitiría tal vez conseguir su doblete, que por desgracia no fue posible. Lo que sí fue posible fue el tercer gol del señor Dalot y justo en el minuto 32, con un frentazo maravilloso, muy buen tiro de esquina, un tiro de esquina muy bien cobrado, como con la mano, se la puso a este señor que pegó un salto tal vez de dos metros, logró superar a todos los defensas del Inter, miren eso, qué maravilla y golazo. Qué pedazo de gol. Minuto 38, realmente este Manchester estaba enfurecido haciendo goles, atacando, teniendo posesión y aquí el luso Rafael Leao le regalaría el cuarto. Era una goleada aplastante de los ingleses sobre los italianos, era un pedazo del partido el que se estaba jugando aquí el Manchester United. Muy buena definición, un despliegue de velocidad interesante, este señor es bastante rápido y habilidoso con la pelota. Su forma de definir fue la que me dejó un poco confundido, creí que era bueno de pierna derecha, pero definió tal vez con la izquierda, bueno definió con la izquierda, tal vez es su pierna favorita. Aquí llegaría el descuento de los italianos a manos de este señor que, bueno, define muy bien su cabello amarillo, lo hace parecer calvo, pero no es así. Minuto 88, dicen por ahí el viejo y conocido refrán, no hay quinto malo y eso lo tenía clarísimo el señor Fernández. Bruno Fernández le regalaría el quinto gol sobre el minuto 90 a este Manchester que, como pueden ver, teníamos dos amonestados, dos expulsados en cada equipo, estábamos jugando con día 10, pero miren aquí la buena asistencia y la buena definición con el arco completamente vacío. Chicos, de esta manera o esta sería el último gol, porque sonaría, sacaría ni sonaría el silbato y esto nos coronaría como los mejores de la Europa League. Vamos a continuar porque hay mucho trabajo por hacer. Muy, pero muy buenas noticias. Campeones en Premier League, Ronta 3 en FA Cup y también Ronta 3 en Carabao Cup. Y como acabamos de ver, campeones de Europa League. No tenemos el goleador, no tenemos el mejor asistente, aunque sí un segundo lugar y nuestro portero bajó al octavo lugar después de ser el mejor en Premier. En Europa League, Neymar está por acá. Qué loco, no me había fijado en esto. Diría que lo volvió a comprar el París o nunca se fue a Arabia. No entiendo. Por aquí tampoco estamos en segundo lugar para Fernández y nuestro portero ocupó el quinto lugar. Leao como máximo anotador de esta temporada. Creció dos unidades, Rashford también creció dos unidades. Ahí van. Fernández con dos unidades, Anthony 3 muy bien. Van desarrollándose orgánicamente y de manera espectacular. Este muchacho me tiene impresionado, aunque sabemos que tiene un crecimiento. Wow, miren esto. 31 años y creció tres unidades. Rabiot interesante. Dos para Haulung que jugó 11 partidos. No está teniendo tanto protagonismo, pero lo tendrá muy seguramente porque es joven. Dos unidades para Mason, Martínez con dos. Greenwood tampoco tuvo mucho protagonismo, pero ahí va. 24 años y una unidad. Este señor en préstamo. Van de Vick no sé qué pasó. Yo creo que no va a estar para la próxima temporada. Este señor también hay que prestarlo, pero no llegaron ofertas. Este también debe ser prestado. Y Neves creció cinco. Miren, Joao Neves que hubo 25 partidos también. Malasia con tres unidades. De Lae con tres unidades. Muy bien, buena compra. Cuatro para este Sacha que me encanta. Me parece que está brutal. Onana que va a ser titular la próxima temporada. Dado a que Casemiro ya ha bajado mucho su media. Este muchacho no tuvo tantos minutos, pero creció una unidad. Este también creció dos unidades a pesar de no jugar. Este también creció dos. Y Casemiro, como pueden ver, pierde la titularidad por la edad y por bajar media. Ese es el ciclo normal del fútbol. Ese es el ciclo de la vida, chicos. Jarad, cuatro unidades muy bien. De cara al futuro va fantástico. Nuestro portero ha sabido tener paciencia y ha ido creciendo poco a poco. Luke Shaw también perdió titularidad y protagonismo, pero ha tenido paciencia y ha seguido creciendo. Nos ha servido en momentos cruciales. Aquí está el futuro del Manchester United, que va desarrollándose muy, muy bien. De manera orgánica y en calidad de préstamo. Cuatro unidades para Onana. Vamos a la siguiente temporada. Esta es la tercera. Vamos para la cuarta. Perfecto. Vamos a iniciar con fichajes. Uno nada más, porque veo que en el medio campo o en la defensa, más bien, necesitamos a alguien que nos ayude. Al fin me he decidido por el señor Mark Gehji. Estaba Lenormann o Lenormann. No sé cómo se pronuncie. La cuestión es que creo que esté por edad, porque ya no es alternativas que teníamos como defensa central. Ya están superando los 29 años y este señor está en 26. Creo que de cara al futuro nos puede ayudar unas cuantas temporadas o al menos las que necesitamos. Tenemos un inicio de temporada fantástico. Va a debutar este señor Mark Gehji porque uno de nuestros centrales está agotado. El señor Matthijs de Leeds. No sé las vacaciones que hizo, pero está agotado. El caso es que vamos a iniciar con muchas finales. Tenemos esta por Community y tenemos también, posterior a ella, la de Supercopa de Europa. Un primer tiempo bastante flojo. Minuto 42 y tendríamos tal vez la primera ocasión realmente interesante. Vamos al segundo tiempo. Minuto 66 llegaría la jugada del gol. Buen centro por banda derecha. Y le hago que no desperdicia la oportunidad con un muy buen frentazo. Esto nos ponía uno por cero. Nos daba una pequeña ilusión de que podríamos sacar adelante las cosas. Pero el partido no estaba siendo nada fácil. Era un partido complicadísimo. Este Neo Castle realmente estaba jugando la final de su vida. Estaba jugándose un partidazo, literalmente. Vamos al minuto 74 donde nace una nueva ocasión. Un balón que por desgracia no entra. Buena escapada del señor Garnacho, pero no logró anotar. No logró meter ese balón que era lo que queríamos y podernos, digamos, adelantar un poco más. De una u otra forma logramos salir campeones por la mínima diferencia. Finalísima de Supercopa de Europa. Vamos con Howlun hoy como titular. Wow, miren a Yamal que me interesa. Me interesaría ese muchacho. Pero bueno, no pensemos en eso. No pensemos en eso porque de momento no creo que sea posible. No creo que tengamos presupuesto. Bueno, sí lo tenemos, pero nuestras directivas tal vez no nos lo permitirían. Ahí está un señor que debería ser nuestro. Este también. Pero nosotros tenemos a este y tenemos grandísimos jugadores que pueden sacar adelante y convertirse en los mejores o convertir este equipo en el mejor de toda Europa. Minuto 28, 29 o casi 30 llegaría la primera ocasión de gol para el equipo bávaro. Un error defensivo muy, muy grande por parte nuestra. Dejamos un hueco gigantesco, el cual aprovecharon muy bien estos muchachos. Saben que tienen muchísima calidad y que no podemos darle una oportunidad como esta a un equipo tan grande como lo es este Bayern. Buena definición. Hueco gravísimo en defensa. Pero esto hasta ahora estaba empezando. Minuto 41. Aquí también ellos nos regalan un huequito fantástico, el cual sabe aprovechar muy bien el señor Fernández. Buena definición. Se escapa. Y las cosas se pondrían a, bueno, más bien empatadas. Las cosas estarían divididas para ambos equipos. Ahí está celebrando el luso. Como dije, un error en defensa también por parte de ellos. Miren el huecazo que nos dejaron y por fortuna Fernández sabe aprovecharlo perfectamente. Buena definición. Uno por uno. Esto nos daba tranquilidad al final del primer tiempo. Aquí llegaría una jugada interesante por parte del señor Howlun. Luego Fernández que lo intenta, pero por desgracia el portero gigante. Ojo a este pedazo de gol de Greenwood, el cual nos iba a dar momentáneamente la victoria al minuto 64. Buena jugada del inglés. Un inglés que se estaba convirtiendo en alguien bastante, bastante relevante en este episodio. Un inglés que cada que entraba nos regalaba cosas maravillosas. Y en este caso, un gol espectacular. Buen cabezazo de asistencia. Por aquí nos pedían que lo sacáramos, que entráramos a Rashford. Pero yo creo que era mejor dejarlo. Buena definición. Bonito gol. Miren cómo se voltea y cómo define con mucha, mucha calidad. Con esto nos perfilaríamos como campeones, aunque tendríamos una ocasión más por parte del Bayern. Miren qué buen tiro libre. Pero me quedo con la atajada de Onana. Por eso lo dejamos en postproducción, debido a que me pareció una gran atajada. De esta manera terminaría el partido. Dos por uno. Seríamos los mejores de Europa. Definitivamente los mejores, porque ganábamos esta Supercopa de Europa. Para esta temporada, solamente un fichaje de 45 millones. Pero no vendimos nada. Déficit. Primer clásico. Primer clasiquillo. Y lo hacemos en Old Trafford. Veamos. Muy bien. Goleamos y todo. Vaya pedazo de nominación al Balón de Oro que tenemos. Tres jugadores. Ay, chicos. Bueno, estamos en modo manager, pero Leao es el que se va a llevar este balón. Y nosotros estamos muy felices, porque esto es un título. Esto es un trofeo que se lleva a Old Trafford, ¿no? A la casa, al museo del Manchester United, que hace mucho, pero mucho tiempo que no tiene una nominación de estas y un ganador. ¿Quién sería el último que ganó el Balón de Oro? Cristiano. Integrante del Manchester United. Creo que Cristiano. Bueno, aquí tenemos otro luso, sacando la cara por el equipo de Tenhan. Ahí está, Rafael Leao. Perfecto. Maravilloso. Esto es sencillamente brutal. Derby en el Eirihann Stadium. Vamos de visita muy, pero muy bien. Por fin. Dios santo. Manager del año. Cuatro temporadas sin ver este triunfo, pero lo conseguimos. Esto es tenido en cuenta, evidentemente, porque esto es un reconocimiento a la buena labor que hemos venido haciendo durante estas cuatro temporadas. Pero, bueno, evidentemente, solo la de esta es la que está siendo valorada. Ahí está, sonríen nuestros muchachos muy elegantes y muy orgullosos de su DT, que en la vida real no es tanto. O no están tan orgullosos de él, creo yo. Pero bueno, aquí al menos en este episodio lo tenemos. Hemos ganado. Este es el primero que ganamos. He estado pendiente a todos, pero este es el primero y único que hemos ganado. Tenemos derby, derby liguero y en Old Trafford y lo perdemos. Clásico en Anfield. Veamos dos por uno. Les anticipo o les hago spoiler. Se viene una final. De hecho, se vienen dos finales. Esta contra el Stoke City. Esta es en torneo local, evidentemente. Y tenemos una final de Champions, que no estoy muy seguro todavía contra quién vamos. Pero prepárense, porque vienen dos partidos muy, muy interesantes. Dos partidos que podremos sacar adelante. Bueno, no lo sé, pero este pronto sí. Ojo, chicos, que el agregado especial de este partido es que estoy jugando solamente con la suplencia. Ojo con eso. Rapidito, muy rapidito. Minuto 8, 9, casi 10. O tirando a 11, llegaría Lel el primer tanto por parte nuestra. Recuerden que estamos jugando con la suplencia. Y aquí el señor Haulun nos mostraba su calidad en una muy buena escapada. De una definición sencillamente magnífica. De pierna izquierda. Imposible para el portero del Stoke City, chicos. Muy buen gol. Hermoso. La verdad es que habrían muchos goles. Aquí habría uno más. Buena definición al minuto 20. Mucha, bueno, mucha, muchísima calidad, diría yo, por parte de este señor. Pero es que sabemos de sobra que es un jugador de altísimo nivel. Casemiro, a pesar de que ya superaba los 3 tan ampliamente. Era todavía un jugador fantástico. Miren ahí cómo estaba. Definiendo maravilloso. Dos por cero. Vamos al minuto 28. Porque ahí tenemos más goles. Este equipo, mire este pedazo de gol. Es un cabezazo limpio. Un cabezazo magnífico. Un, bueno, un salto gigante. Como dije en el partido anterior, este señor Greenwood nos estaba obsequiando cosas maravillosas en todas y cada una de sus actuaciones en el club. Habría más, claro que sí. Minuto 65. Aquí miren el pedazo de gol que nos van a regalar. Muy bien. Muy buena definición. Un enganche perfecto. Una calidad magnífica. Y teníamos al señor Mason Mount regalándonos un pedazo de gol. Esto ya era goleada a favor nuestra. Aunque hay que reconocer que el equipo al que estábamos enfrentando, pues, no nos iba a dar mayor problema. Era un equipo que estaba muy por debajo técnica. Y, bueno, estaba muy por debajo nuestro, para resumirlo. Otro golecito más. Miren, pedazo de asistencia y pedazo de definición. Ho Loon que se iba con doblete. Era realmente una locura. Una fiesta de goles por parte de este Manchester United ante el Stoke City que estaba sintiendo todo el power de los Red Devils. Miren qué buena asistencia desde un costado de la cancha hasta el otro y la definición limpia sin dejarla tocar el piso. Aunque por poco el portero arruina nuestra felicidad. Con esto nos llevaríamos la FA Cup. Seguiríamos siendo grandísimos en esta competición. Pero hay más por hacer. Claro que es mucho más importante. Y aquí sí vamos con la pesada, con el grueso del equipo. Porque vamos contra el equipo de Kylian Mbappé y toda su bandona. Partido complicado, pero no imposible. Miren, minuto 29 donde llega una muy buena asistencia. Me encantó la jugada en colectivo. Hermosa, diría yo. Y una muy, muy buena definición por parte del señor Anthony. Anthony, Anthony, que nos regalaría el brasileño el primer tanto en esta grandísima final. Una de las finales, si no la más importante que puede tener un club, ¿no? En Europa, hablo claramente. Miren qué buena jugada. Un colectivo maravilloso y una definición espléndida. Por fortuna el brasileño nos regaló eso. Una definición maravillosa. Minuto 39 llegaría otra ocasión que increíblemente pegaría en el palo y se salvaría el PSG. Una ocasión increíble realmente. 73 minutos. Buena definición aquí. Buena escapada aquí. Y, bueno, arriesgó básicamente su integridad física este señor, pero logró definir y logró ponernos adelante. ¿Quién era? ¿Quién era el señor Fernández? Nuestro capitán. Muy buena definición. Aquí por poco lo matan en este estrellón o en este encontrón con el portero del PSG. Buena definición. Dos por cero. Aquí llegaría el descuento del PSG del equipo parisino. O en los pies más bien de Kylian Mbappé, que no le puedes dejar espacios como este. Ya saben que eso no se puede. Miren el espacio defensivo que le dejamos. Y él lo aprovechó de manera espléndida. Minuto 90 terminaría el partido. Ojo con el dato porque esto nos coronaría campeones de esta Champions. La primera que iríamos a conseguir en este episodio. O la segunda. Bueno, no sé. La que sea, muchachos. La cuestión es que estábamos sacando adelante un partido muy, muy fuerte ante los parisinos. Caímos al segundo lugar de la Premier, Community Shield y FA Cup. Supercopa de Europa y cuatro títulos con esta Champions. Seguimos sin tener el mejor goleador o el goleador y también el mejor asistente. Por otro lado, nuestro portero ya subió al segundo lugar nuevamente. Aunque Leao fue el mejor o el goleador más bien de la Champions, y Fernández ocupó el segundo lugar en las asistencias. Nuestro portero fue el décimo mejor de la Champions League. Anthony esta temporada fue el máximo anotador del club. Creció una unidad. Este señor creció una unidad también. El Balón de Oro, acuérdense. Rashford ha molestado por ahí. Dos unidades y Bruno Fernández, cuatro. Se mantuvo más bien. Hoblum con dos unidades. Greenwood una sola unidad. Y Mason Mount una unidad. Bueno, al final no fue tan chévere Mason, pero ahí va. Rabiot me tiene impresionado. 32 años y sigue creciendo. Diallo crece en calidad de préstamo. Y Martínez una unidad. La verdad es que tenemos un pedazo de equipo. Garnacho, perfecto. Casemiro cae dos unidades, pero sigue con nosotros. Sigue, sigue y sigue. Estos señores siguen creciendo. Yo creo que más fichajes no voy a hacer, porque tengo jugadores muy importantes, o chicos muy importantes en préstamo, que muy seguramente van a servir para la salida, tal vez, de Rabiot, la salida de Casemiro. Creo que tenemos esas bajas ahí cubiertas. Neves solo creció una unidad. Este boy creciendo gigantesco, una unidad. Cuatro para este Jarrod, que le fue bastante bien ya esta temporada. Megbri creciendo. Este Pelistri también está ahí creciendo poco a poco. Y nuestro portero, ya lo voy a regresar, porque tocó préstalo para que no se fuera, chicos. Por fortuna no lo necesitamos. Malasia gigantesco y Onana gigante. Voy aquí a darle de una vez un plan de desarrollo. Y vamos, chicos, directamente a la quinta y última temporada. Iniciamos con derby, iniciamos con community, o más bien con final. Iniciamos fantástico. Ya saben que cuando iniciamos de esta manera y logramos sacar adelante los partidos, nos va muy bien esta temporada. Esa al menos es la idea en esta ocasión. Final y derby, la cual iniciaríamos muy, muy mal. Minuto 41 generaríamos ocasión de penalti, un penalti que ejecutaría muy bien el androide. Ya saben que él es especialista en este tipo de situaciones. Y no iba a ser esta la excepción en la que fuese a anotar. Miren ahí, perfecto, muy buena definición. Y nuestro portero se quedó inmune. Realmente no pudo hacer nada. Minuto 46, ya entramos al segundo tiempo. Miren qué buena jugada. Lo intenta, pero por desgracia el balón dice, no, no, no quiero entrar. Este pedazo de gol, chicos. Este pedazo de gol es de los que quiero que recuerden siempre. Del señor Greenwood. Una jugada maravillosa. Hay que reconocer que, no sé, esto solo lo hace un crack. Veamos la repetición. Esto es una jugada hasta la celebración. Es sencillamente fantástica. ¡Ay, Dios! La jugada, repitámosla una vez más. Miren aquí, buena asistencia y miren lo que hace. Se tragó tanto al defensa como al portero. Y una definición espléndida por parte del inglés. Vean eso. ¡Qué calidad! Estas son jugadas al estilo Ronaldinho. No sé. En fin, nos iríamos a los penaltis. 120 minutos no fueron suficientes. Unos penaltis bastante complicados, pero que al final, gracias a Onana, nos servirían para ser campeones de esta Community Shield. Estábamos iniciando, bueno, el éxito en esta temporada con este pedazo de partido muy complicado ante los señores de Guardiola, pero que al final logramos sacar adelante. No nos podía creer Grealish. ¿Por qué? Porque definitivamente no tendría que celebrar. Recuerden que él es buenísimo para celebrar, pero esta ocasión no iba a ser así. Final de Supercopa. O Supercopa. Y miren la cantidad de amonestados que tenemos. Por fortuna, tenemos un equipazo, Greenwood, que nos dio una gran final en el partido anterior. ¡Excelente! ¡Excelente! Está lloviendo. No puede ser. Clima pesado. Aunque esto no iba a ser impedimento para anotar. Minuto 6. Muy tempranito la primera llegada. Fracasan en el primer intento, pero ya en el segundo el señor Raviot nos regala el primer tanto en esta final que podría convertirnos una vez más en este episodio en los mejores de toda, toda Europa. Aquí lo intenta. Sale muy bien el partero, pero ya el rechace le queda imposible y el francés aprovecha de manera espléndida. Minuto 13, 14, 15 o 16. Llegaría otro pedazo de gol por parte del señor Howlund, que define de una manera maravillosa. Buena asistencia procedente de la banda derecha y una muy buena recepción de balón y una definición limpia. Una definición de un crack, de un 9 que se estaba gestando para este Manchester United, aunque aquí hubo un poquito tardado, pero en la vida real le está yendo un poco, o está avanzando un poco más rápido. Aquí tendría una nueva ocasión el nuevo Haaland para anotar y definitivamente el poste le diría que no. Un penalti a favor del señor o de los señores del PSV, muy bien atajado por Onana, que al final se estaba convirtiendo en un jugador muy, muy importante para este club. Llegaría una ocasión más y Howlund, perdón, sí, el señor Howlund o Garnacho, déjenme ver un poco más de cerca, creo que es Garnacho, sí señor. Nos regalaría el segundo, perdón, el tercer tanto, el tercer tanto de este partido. El argentino estaba participando de manera activa y aquí nos regalaría la tranquilidad, la felicidad de golear y convertirnos en los máximos competidores o los mejores competidores de toda Europa. Así terminaría el partido. Campeones, se saludan los técnicos, pero nosotros debemos continuar. Terminó el mercado de fichajes, no hicimos compras, ventas, no hicimos absolutamente nada y tenemos este primer derby, lo vamos a jugar justo en nuestra casa, en Old Trafford y lo sacamos adelante. Muy bien. Nominados al Balón de Oro, solo tenemos a nuestro Rafael. Clásico, clásico, clásico y en casa. Goleamos, ah no, perdón, de visita. Derby en el Aidingham Stadium. Veamos cómo nos va, lo perdemos. Vale. Tenemos semifinales de FA Cup y tenemos un derby, como pueden ver. Si logramos superar este par... No, no chicos, era la única opción de jugar una final porque esta temporada ha sido un desastre. Último clásico y esto es temporada para olvidar. Bueno, no sé cómo nos fue en la liga, pero no creo que nos haya ido bien. Guau, qué equivocado estaba. Creí que no íbamos a ganar la liga. Bueno, pero estoy seguro que fue lo único que conseguimos. Community Shield también conseguimos. Caímos en semifinales de la FA Cup, ronda 4 de la Carabao Cup, Supercopa de Europa y en Champions solo llegamos a octavos. Caímos ante el Athletic Club de Bilbao. Leao, segundo máximo anotador. Cabe resaltar quién no ganó el Balón de Oro. Fernández, mejor asistente. Segundo lugar para Unana en la portería y creo que no fue más. A ver, creció una unidad este señor gigantesco. Una unidad también para Rashford. Bruno Fernández se mantuvo. Anthony también una unidad. Buen jugador. Hoblund se mantuvo. 24 partidos jugó. 10 goles no le fue tan mal. Una unidad para Greenwood. Martínez se mantuvo. Onana una unidad para el Belga. Y Raviot con una unidad también. Me sorprendió muchísimo Adrián Raviot. La verdad, tengo que confesarlo. Tyrell no se mantuvo, perdón. Y Matthijs de Ligt una unidad. Garnaccio. Garnaccio duró mucho lesionado. Estuvo casi media temporada lesionado, para que lo sepan. Neves una unidad. Y Mason se mantuvo. Ya tiene 29 años. Tal vez una temporada más podría continuar. Pero habría que irle buscando a él y a este señor ya el reemplazo. Aunque están por ahí. Crecimiento. Sé que van a funcionar. Maíno también. Miren, nos sirve como medio centro ofensivo de cara al futuro. Y este McBrieg también nos serviría, aunque ya está como veterano. Este chico, 26 años, está perfecto. Creció bastante bien. A pesar de que no jugó un solo minuto en nuestro equipo. Fish, creo que no tiene mucho futuro. Este señor Bennett con 23 años, bueno, quizás. Lateral izquierdo. Este lateral izquierdo se mantuvo. Y Gore, medio centro, una unidad. Short Tire sería de cara al futuro el reemplazo de Mason. Bueno, podría ser. O del mismísimo Bruno. Luke Shaw. Miren, se mantuvo. No jugó mucho, pero ahí estuvo. Margeji. Me deja un mal sabor de boca, pero es que tampoco tuvo tantas oportunidades. Williams. Tampoco oportunidades tuvo. Y este señor, menos, porque tenemos un portero titular. Netamente, wow, se mantuvo Casemiro esta temporada. Fantástico. Hubo nueve partidos. Brantway, 18 partidos y no creció. Este chico tampoco se mantuvo. Y Onana termina con una unidad de crecimiento. Financieramente hablando, veamos cuál es el más costoso. Sin lugar a dudas, el señor Eleao. Anthony en el segundo lugar. Muy bien. Por aquí vemos también a este señor Matthijs con 28. Eh, perdón, con 8%. 145 millones para Rashford. Dallot con 115. Fernández, 112. Muy bien. Malasia, 7% de decrecimiento. Martínez, 98 millones. Al final no cuesta tanto. Y Jouloun de 90 millones. Hombre. 3% de decrecimiento para este señor. Onana, 82.5 millones. 78 millones para Mason Mount. Onana, el otro. Onana, 77 millones. Raviot con 73 millones. Me impresiona, buen valor. Tiene 64 millones para Brandway. Neves, 61.5. Y este Geji, 54 millones. Greenwood, 46. La segunda oportunidad que se le dio a Greenwood. Que no lo hizo nada mal en este episodio. Pelestri, 39 millones. Y Garnacho, 35. Este es simple es que no tuvo. Realmente con Leao es muy difícil que Garnacho hubiera podido brillar. 21 millones para Shaw. Y Fernández cuesta 17.5 millones. Maino con 17.5 también. 17 millones para este señor. Williams, 13.5. Y Shortire con 12 millones. Este señor, Altai con 11.5. Y Hannibal Mejbri con 11.5 millones. Gore con 6.5. Y Fish, 5.5. Por último tenemos a McNeil, 3.6. Y a Bennett con 2.6. Esto nos da un valor total de plantilla de 2.102.200.000 euros. Ese es el valor de esta plantilla. Bastante costosa. Creo que está perfecta. Aunque hemos tenido plantillas más costosas en esta serie. Veamos a nivel club qué hicimos. Tuvimos ingresos de 773 millones. Gastos de 192. Y al final una ganancia neta de 580 millones de euros. Un poco más. Valor del club 7.100 millones. Bastante bien. Y la proyección eran 7.330. No nos fue tan mal. Camisetas. La más vendida la de Leao, Rashford y Fernández. 9, casi 10 millones de camisetas. Tal vez unas 8 millones o 7 millones pongámosle por temporada. En 5 temporadas pudimos haber vendido unas 35 millones de camisetas. Presupuesto final 961 millones. Vaya, interesante. Muy buen presupuesto. Porque lo recibimos con 200 y algo. Este resumen va a ser un poco más exhaustivo a lo que venimos acostumbrados en el canal. Vamos a tener en cuenta algunos factores que en el pasado no los hemos tenido en cuenta. Y creo que son bastante relevantes. Espero que les guste este nuevo formato. Iniciemos rápidamente. Ligas hemos conseguido 2. FA Cup hemos conseguido 1. Community Shield conseguimos 3. Carabao Cup no conseguimos ninguna. Supercopas de Europa conseguimos 3. Y Champions League conseguimos 1. Europa League también hemos conseguido 2. Ahora vamos con Derbys y Clásicos. Que eran dos apartados que no habían sido tenidos en cuenta en el pasado. Derbys jugamos 14, de los cuales perdimos 6, empatamos 2 y ganamos 6. Juzguen ustedes, bueno o malo. En fin. Clásicos jugamos 10, perdimos 2, empatamos 1 y ganamos 7. Creo que aquí nos fue un poco mejor. Al final tuvimos un total de 12 títulos conseguidos en estas 5 temporadas. ¿Son muchos o son pocos? Ustedes lo deciden. A mí en lo personal me parece que fueron pocos. Tuvimos el mejor goleador y el mejor asistente. También el mejor portero en una sola ocasión. No tuvimos en ningún año el mejor jugador joven. Lo que sí tuvimos fue 3 nominaciones al Balón de Oro. De los cuales conseguimos 1. Y también conseguimos un premio al mejor DT de Line. Récord del club. Esto es algo que no habíamos incluido en otros episodios. Y lo vamos a hacer a partir de ahora. Partidos jugados 298. De los cuales ganamos 186, empatamos 56 y perdimos 56. Goles a favor tuvimos 602 y en contra tuvimos 335. Esto es a nivel estadístico. Ahora vamos del lado derecho a ver lo que es financiero. Costo de ventas. Esto también es nuevo en este formato. 199.9, casi 200 millones logramos vender o recaudar a través de las ventas. Pero en las compras se nos fueron alrededor de 445 millones. Esto al final nos deja un déficit o le deja un déficit al club de 244.9 millones. Casi 245 en pérdidas. Pero ojo, ese valor no lo veamos como pérdida. Más bien veámoslo como inversión. Porque la plantilla termina valiendo 2.102 millones. Y el valor del club está por encima de los 7 mil millones de euros. Y si a eso le sumamos que le invertimos 245 millones a esta plantilla y conseguimos los 12 títulos. Pues díganme ustedes si valió la pena todo ese dinero o no. Y ya para finalizar chicos. La valoración del club inicia en 82 y lo entregamos con 90. A mí me hubiera gustado entregarlo con un poco más. Tal vez unos 92 o 93 hubiera sido magnífico. Pero no fue posible. No nos fue muy bien en el medio campo y tampoco en la defensa. Pero ahora el turno es para ustedes. ¿Cómo se imaginan a este Manchester United en 5 años? ¿Creen que pueda llegar o regresar a ser el mejor o uno de los mejores del mundo? ¿Cómo lo reconstruirían ustedes? ¿Qué cambios se hubieran hecho? Todo me encantaría que lo dejaran en comentarios y yo los voy a leer muy placentera. Poderosísimo like. Suscríbanse. No olviden que si quieren apoyar al canal lo pueden hacer a través de la pestaña unirse. O también a través de los super gracias. Poderoso like. Adiós.